¿Qué podemos hacer cuando sentimos alguna molestia en los ojos? Los ojos son delicados y por eso debemos tener en cuenta algunas cosas para no lastimarlos. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos alguna molestia en los ojos? Si nos pican los ojos, tenemos legañas o notamos que nos ha entrado algo en el ojo, no debemos frotarlos, debemos lavarlos con agua. Si nos frotamos los ojos con las manos sucias, puede que el ojo se irrite, por eso es importante que nos lavemos siempre las manos antes de tocarnos los ojos. Si nos ha saltado algún producto de limpieza o algún producto químico en los ojos, debemos ir corriendo a lavarnos los ojos con mucha agua. Si están muy rojos o hinchados, debemos llamar al centro de salud o acudir al centro de salud para que nos lo valoren.